en aquellos tiempos de otro lado del mundo se puede decir en el chanal colima los colimenses jugaban unos juegos distintos no como los que hay ahorita tradicionalmente que basquetbol y béisbol y todo el pedo los colimenses jugaban con la pelota hasta la muerte jugaban con la pelota y la cadera en esta cancha rectangular le tenían que meter unos arros verticales unos arros verticales arros verticales que ya no están que se fueron cayendo hasta los tiempos y se lo fueron robando de acuerdo al mantenidor que mantiene aquí las ruinas esos arros verticales estaban aquí ya no están desaparecieron se lo robaron etcétera etcétera este aquí los colimenses jugaban hasta la muerte era un privilegio y honor sacrificio el sacrificio humano todo para los dioses otro modo de pensar pues se puede decir otro modo de vivir en aquellos tiempos chulada se ve y se siente el modo de pensar aquí presente como pensaban aquellos tiempos pues la cultura la tradición aquí en el chanal colima hasta ahorita hoy en día se siente y se ve la cultura de modo de pensar antiguo porque ahorita en estos días aquí en colima enseñan hasta los niños como cuidar su su patria sus ruinas su cultura conservarla las enseñan chiquitos conservar todo todo eso que se va pasando de generación a generación se ve pues todavía que quedan rastros de la cultura y modo de pensar chulada puro colima chanal chanal colima